El saludo a Jaime González, hoy día he asistido a la subvere regional a la ciudad de Santiago en coordinación con el diputado integrante de la subcomisión de presupuesto de la nación, con Memellado, para trabajar la idea del Centro Recreativo y Deportivo, La Puntilla, que todos ustedes conocen. Es un terreno de más de 13 hectáreas que se ha habilitado para la actividad física, especialmente en pandemia, para la recreación de todas las edades. Así que yo estoy muy esperanzado que esta gestión que estamos realizando pueda llegar a buen puerto por el bien de toda nuestra comunidad. ¡Gracias!